Sus historias inspiran nuestro corazón, su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos, Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, Mundo Positivo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera, la información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, mundo positivo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón, ahora Miraflores TV Digital, llega para todo el continente, programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo, Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. ¡Gracias! No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, mundo positivo, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¡Gracias! 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 Sí, esto se hace en la Amazonía de Perú, en la zona de San Martín y estamos trabajando desde hace ya 5 años allí. 5 años. ¿Y a cuántos jóvenes ayudan allá o qué tipo de ayuda es? Nosotros damos unas medias becas a chicos jóvenes de educación postsecundaria para que puedan seguir estudiando porque vienen de colectivos muy vulnerables, de familias muy pobres, básicamente de caseríos, de caseríos agrícolas alejados, gente pues que con recursos mínimos y que sin nuestra ayuda no podrían estudiar. Ah, entonces son ayudas para la educación entonces. Sí, postsecundaria, la media beca postsecundaria. O sea, para estudios universitarios o técnicos podría ser. Básicamente técnicos porque en la región, en San Martín, básicamente hay formación técnica de electricistas, de carpinteros, un oficio. ¿Un oficio? Sí. Ah, qué bueno. Y entonces los jóvenes de la zona postulan a las becas. Sí, pero cada uno en su centro. Quiero decir, nosotros tenemos un convenio institucional con los institutos de educación postsecundaria. Sí. Les damos un número de becas y ellos seleccionan de su instituto la misma dirección, elige a unos jóvenes con un perfil determinado. Quiero decir que vengan de orígenes humildes, que tengan excelente expediente académico, que sean chicos que les guste el deporte, chicos sanos, que quieran salir adelante. Ok, que tienen un espíritu, digamos, doctorrecista. Exacto. Nosotros ya solo damos el último empujoncito. Ay, qué bueno. Entonces hay gente que ya está estudiando en la carrera técnica. Exacto. Ya está. Están ya con 17, 18 años. 18 más bien. 18, que ya entraron a estudiar en la carrera técnica. Exacto. Ya entraron a la academia, pero la institución ha determinado que son chicos muy, muy, muy humildes. Claro. Mira, qué interesante. ¿Cómo así llegas tú a hacer esta ONG? Sí, ¿cómo? Porque, claro, tú estás viviendo ahora en Europa. ¿Y hace cuánto tiempo vives? ¿Cinco años vives allá en Europa? No, no. En Barcelona, 28 años. ¿28 años? ¿Cómo así? ¿A cinco años tienes con la ONG? Sí, cuatro años o cinco años en Suiza. A visitar a la familia en San Martín, en la ciudad de Moyobamba. ¿Entonces de allá tú en Moyobamba vienes? Nací en Rioja. Vamos a hacer entonces un pequeño bebé acá. Un saludo para todos nuestros seguidores en Moyobamba. ¿Ah? En San Martín, Moyobamba, ¿no? Así es. Bien, porque eso, me puse un aplauso allá. Ayer no está en Moyobamba, así que será motivo para visitar. El próximo Morro Estén, tienes que venir. A ver, cuéntanos qué es el Morro Estén, por favor, todos atentos, porque acaba de ser este evento la semana pasada. Sí, bueno, el dinero que necesitamos para pagar estas medias becas, actualmente estamos ayudando a 62 chicos de ahí de la zona. Sí. Entonces, eso significa un vacante importante de dinero, porque tenemos que pagar cada mes estos estudios. Claro, claro. El dinero tiene que venir a alguna parte, ¿no? Bueno, bueno, eso es lo más importante, a ver. Entonces, lo que hacemos es un evento solidario de montaña, una vez al año, que se hace durante la Semana Santa, y entonces, todo lo que se recauda, el 100% del evento, va destinado a estas medias becas. Eso, no llegamos a todo con eso, pero es un empujón. Pues un empujón y lo demás, pues se completa con las cuotas de los socios, de los auspiciadores. También de los benefactores, como bien dices, padrinos externos, internos, que van pagando una pequeña mensualidad. Sí, es importante. Es una organización bien montada la que tiene. Sí, bastante montada y bastante horizontal. No queremos tener dependencias. Yo, pensamos que es mejor depender de muchos dando poco, que de pocos dando mucho. Ok, porque se va el que da y te quedas con nada. Y te has quedado sin nada, ¿no? Entonces, es importante tener una estabilidad. Pero eso, en teoría, suena bien, pero es mucho trabajo. Porque entonces, ese bloque que tenemos de ayuda, pues se ha de mantener. Tenemos que dar información constante, ser muy transparentes, trabajar mucho en todo el tema de la información, ¿no? Cuéntame un poco, este, ¿a cuántos jóvenes están ayudando? Te decía, como te decía antes, estamos llegando a más o menos a 62 chicos, ¿no? 62 chicos, pero podrían ser más. Vamos creciendo, vamos creciendo. ¿Hasta dónde? Tendremos que poner un poco de, tendremos que conseguir un poco de estabilidad. Porque el tema monetario tampoco es fácil, ¿no? Pero ahora va a mejorar porque vas a dar los datos para que la gente te llame. Claro. Ah, ahora te vas a dar, en un momento, creo que el jazmín, no sé si ahí en la producción está, creo que sí aparece en la pantalla el teléfono, o la, ¿no? El teléfono, si le puede el teléfono. En la página web, tenemos una página web que se llama cetangarana.com, es cetangarana.com, que es Centro Excursionista Tangarana, porque nosotros nos iniciamos como un grupo, empezó esto hace cinco años, que dijimos, con la gente del barrio, los amigos de siempre, del pueblo, que cuando los fui a visitar, como ya venía de Barcelona, de una institución similar que hacen pues carreras de montaña, pensamos, bueno, así un poquito, vamos a, ya que estoy aquí, vamos a hacer la subida al Morro de Calzada, que es una montaña impresionante, en una planicie selvática, es un espectáculo aquella montaña. Entonces yo pensé, bueno, pues con los amigos del barrio vamos para allí, un poquito para hacer un poco de deporte, y movernos un poco, ¿no? Y no estar todo el día comiendo y bebiendo, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Entonces subimos, porque yo ya vengo del running, del trail running, que se hace mucho en España y en Suiza, entonces pensé, vamos a subir. Pero entonces cuando subimos, me dio muchísima pena, porque cuando llegamos allí, al alcalde del pueblo de Calzada, en la anterior que había, no sé, algo le dijeron, esta noche hay un grupo de gente que sube por la noche al Morro, porque como hace mucho calor en la selva, subir allí durante el día, pues es un poco complicado. Claro, no, que agobio. No, y te va a dar un choque de calor que te puede tumbar, ¿no? Entonces dije, y yo pregunté, ¿por qué no se hace por la noche? Entonces me dijeron, no, la noche no, porque no se ve nada, es muy oscuro. Y yo pensé, bueno, nosotros allá en la montaña, en Vila Sardemar, en España, corremos por la noche. ¿Por qué? Porque la gente trabaja durante el día. Y siempre nos encontrábamos con el grupo de allí, allá en Barcelona, pues nos encontrábamos para correr 7, 8 de la noche, que es la hora que la gente ha salido de trabajar y nos podíamos encontrar. Y lo hicieron esta vez, lo hicieron en la noche. Y hace cinco años yo les dije, vamos a por la noche, necesitamos unas luces frontales especiales para correr. Entonces, esto me lo dijeron justo antes del viaje, metí diez luces en la maleta de las frontales y llegué a mi lugar de origen. ¿Qué tal salió eso? Entonces, esa fue la primera experiencia, lo explico en mi libro, porque en mi libro explico las vivencias de cómo empezamos y tal. Pero entonces el alcalde del pueblo, no se le ocurrió, se enteró por un familiar, porque allá nos conocemos todos por lo pequeño, ¿no? En un programa de radio explicó esto, que esta noche subían unos expedicionarios a la montaña. De tal modo que como la radio ahí le escucha a todo el pueblo, cuando llegamos allí nos encontramos como a 200 personas, 150 personas, esperando que subíamos expedicionarios. Por el amor de Dios, si somos expedicionarios, si somos expertos, nada, entonces empezamos a subir. Y alrededor mío había pues como 30 chiquillos que, descalzos, decían que subían a la montaña. Y yo les decía, por favor, no lo hagáis, porque de noche es una montaña con mucha pendiente, es sin iluminación, por favor, no subáis, ¿no? Ay, qué gracioso. Y subieron, los 30 subieron conmigo, me dio mucha pena, pero aquellos chicos tan humildes, tan pobres allí, pero, bueno, sin zapatos, o sea, de una zona muy paupérrima, ¿no? Entonces pensé, bueno, si queréis, a la gente del barrio, después les dije, si queréis, hacemos lo mismo. Pero vamos a hacerlo con una visión social, de poder ayudar a estos jóvenes en esta zona. Y nació así, desde que llevamos cinco años. Qué maravilla, oye, mira qué lindo mensaje, ¿no? Porque hacer acciones sociales con los compañeros, con los amigos, para ayudar a otros. Con la familia. Con la familia. Muy bonito, una experiencia fantástica. Y ahora, cada Semana Santa, estás cordialmente invitado, o sea, a los, a los oyentes también, ¿eh? Y ahora es una banderola ahí, de Mundo Positivo. Claro que sí. ¿Y cuántas horas hay que subir al cerro? Depende, de tu nivel. Ah, yo creo. Esto, aquí no hay excusas, ¿eh? Entonces. Pero tú, a ver, tú que eres experta, ¿en cuánto tiempo lo haces? Bueno, experta, soy aficionada, ¿eh? Pero, en todo caso, nosotros hacemos el evento el fin de semana, de la Semana Santa. Sí. Y la verdad es que este año ha sido súper bonito, porque esperábamos, pues, como los otros años, pues, trescientos, cuatrocientos participantes. Y los dos últimos días nos llegaron mil participantes, ¿no? Para subir a la montaña. Es que yo fue, se nos desbordó el tema, ¿no? Pero logramos controlar, hay un equipo fantástico trabajando allí, y se logró hacer el evento con, la verdad es que, con bastante control y eficacia debido, pues, al gran equipo que tenemos allí trabajando. Muy bien, muy bien. Y el año que viene, pues, esperamos que ustedes también puedan venir. Tuvimos cincuenta y un visitantes de, entre Europa y Lima. Ah, sí. Sí. Cincuenta y un visitantes. Cincuenta y un visitantes para, no solo para correr, para ayudar en el evento también, sobre todo de Barcelona, de Suiza y de Lima. Algunos de Lima, más sobre todo de Europa. Y se encontraron en el aeropuerto, se fueron en Mancha allí. Fascinado, imagino. Bueno, trabajaron durante tres días en el evento, no solamente participando, sino también ayudando. Y, bueno, han regresado de allí ya, marcando en su agenda la Semana Santa del dos mil veinte, donde estaremos allí presentes para sacar adelante otra vez este evento. Fantástico. Y me dijo, da igual si corres, no corres, te gusta caminar, no te gusta caminar. Hoy, esta vez lo he visto. Este fin de semana, al editor de mi libro, con un pie a cada lado, le dije, ¿por qué no te vienes al evento? No, es que yo nunca corro, yo nunca camino, eso no es para mí y tal. Digo, a ver, no. Vente y lo ves. Y sí, al final se animó, vino y venía fascinado, porque logró subir a la cima caminando, pero lo consiguió. Entonces, otro me dijo, no. Es un espíritu de actitud, realmente, ¿no? Sí, pero además es contagiante, porque si tú ves que hay alguien como tú, más o menos, que ves que no es atleta, que no es triatlón, que no es tal, pero lo ves subir, bueno, te lo planteas, ¿no? Si este puede, ¿por qué no voy a subir yo también? Bien, claro, claro. Bueno, aquí tenemos que mandarle un saludo para Erika Domínguez, mi gran amiga Erika, que es la causante de que estamos aquí reunidos con Mari Alba, porque es la que me ha presentado a Mari. Gracias, Erika, tú siempre pasándome los datos de cosas interesantes y personas, aparte de que amables y lindas, pues, que nos dejan un mensaje, ¿no? Aquí tengo un mensaje para ti, mira, porque estaba viendo mi libro, una cosa que sale a esclalazar, y dice, mi vida es como yo decidí verla, maravillosa, y creo que así vives tú, ¿verdad? Una vida maravillosa, porque haces cosas lindas con la gente, ¿ah? Sí, realmente ver la cara de estos niños cuando se les acepta la media beca, se les dice, pues, que se les va, se les acepta, porque hay muchos que lo piden, y solamente algunos, pues, tal. Bueno, eso ya te da energía para seguir. Para seguir. Sí, sin duda. Qué lindo. Y tú allá, entonces, en Europa, ¿qué haces? ¿Estás dando clases de español? Bueno, hago un poco de todo. Un poco. Un poquito de todo. Estamos difundiendo este proyecto que se llama El Morro Extreme, la fundación que se llama, la ONG que se llama Tangarana, para intentar conseguir, pues, más socios también. De hecho, hemos estado, sí, se puede entrar a... A la página web que ya indicó, Mari, para que ustedes, por favor, vean lo que están haciendo. Imagino que también les van, este, les van pasando a las personas que aportan, les van pasando los avances y tienen padrinos. Totalmente, y como te decía antes, mantener esa base de socios, de gente que nos apoya, es una tarea que, ardua, pero que la tenemos que hacer constantemente, porque el que aporta el proyecto tiene que ser totalmente informado para que pueda seguir. No, no, es que, claro, hay muchas soluciones que lo hacen, así que no es fácil hacerlo. Y estoy feliz por la labor, Mari, querida, y estoy feliz con el segundo libro, ¿ah? Sí. Que ya salió al mercado. Bueno, salió la versión preliminar para los amigos que nos acompañaron esta vez, se llama... ¿Cómo se llama el segundo libro? Dos lagartijas que se peleaban. Dos lagartijas que se peleaban. Y ese no es un poco extraño, ¿no? No, interesante, más que extraño, me parece interesantísimo. Se peleaban, pero ya no se pelean más ahora. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro, mejor. Yo cuando escuché eso era lagartija, dije, a ver, lagartijas, se peleaban, a ver, ¿qué pasa con ese libro? Hay que leerlo, hay que leerlo. Básicamente se habla de responsabilidad social. Qué bien. Y el primer libro era algo del camino de... Con un pie a cada lado y habla de cómo se inicia este proyecto, esta ONG, hacia dónde vamos, y la verdad es que es un libro que en la región de San Martín ha tenido mucho éxito. ¿Por qué pongo con un pie a cada lado? ¿A qué se refiere cuando pusiste ese nombre? Bueno, un poquito explico en la primera parte qué significa para mí el tener que trabajar con una ONG aquí y tener la vida allá, ¿no? Claro. Entonces, realmente vivo con un pie a cada lado, ¿no? Está, qué bonito. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en todo caso, no soy escritora. Yo cuento unas vivencias de cómo estoy experimentando estas emociones. Claro, tú lo compartes, tú compartes tu vida a través del libro que has escrito. De hecho, vengo de las ingenierías y dicen que a los ingenieros nos cuesta mucho. Eres ingeniera. ¿Quién lo diría? Dicen que a los ingenieros nos cuesta mucho escribir. Y la verdad es que yo he disfrutado escribiendo, lo tengo que decir. Pero no vengo de las letras, que en todo caso, pues siempre te pueden brindar mayores herramientas, ¿no? Para escribir, mayor, tal vez. Pero bueno, todo es proponértelo. Yo creo que es trabajar. Entonces, sí, por ejemplo, que a mí me interesa ir al próximo, una vez al año, es en el evento, ¿no? En Semana Santa. En Semana Santa. Escribimos a la página web, nos ponemos en contacto. Sí, y ya te enviaré, unos meses antes, te enviaré el recordatorio para que, por favor, en el programa recuerdes a tus oyentes. Te vamos a invitar para que vengas de nuevo al programa. Que sí, al llegar, para recordar, hacemos un pack de viaje, de tal manera que incluye toda la Semana Santa. El pack de viaje, hay un pack desde Barcelona, otro pack desde Zürich y otro pack desde Lima. Entonces, implica salir de aquí el miércoles santo ya, por la mañana, llegar allá. Allí tenemos un programa social de la televisión local que se llama Las hormigas del morro para empujar nuestro proyecto social. Ese mismo día hacemos un programa especial de televisión con todos nuestros invitados y los que viajan en el pack para darles protagonismo también. El día jueves se hace un viaje a la selva profunda, auténtica. Virgen. Allí no hay nada de turismo, allí tú te vas y eso es fascinante, es un lugar auténtico. Tingana se llama, todo el día. Tingana. Sí, esta vez estuvieron absolutamente fascinados los que fueron. El día ya, ese es el jueves, el día viernes es la Feria del Corredor, donde sacamos todo el material del evento, se entrega a los que van a participar, que esta vez fueron mil, mil, mil participantes, mil, diez, mil veinte. Fue una cantidad realmente que no nos lo esperábamos, ¿no? Mil participantes, qué barbaridad. Barbaridad. Hay varias categorías, el que no esté entrenado va por la tarde, cuatro kilómetros, pero tú vas, llegas a donde puedes, no tienes que necesariamente coger una medalla. Si ya sales, participas y eres ganador. Claro. Yo considero que el que ya participa, todos los participantes son para mí ganadores, ¿no? Y luego por la noche viene ya el grupo, los que están realmente preparados. Aquellos que empiezan a las seis y media son aquellos que se han preparado durante años, pues, o meses para hacer este evento, ¿no? Entonces, cada uno se ubica en el nivel que cada uno tiene, no hay excusas, está, es, se ha pensado en todo, inclusive en los niños, ¿no? Para cuatro kilómetros. Qué maravilla, qué maravilla, qué lindo. Y tú ahora que has visto cómo está funcionando, cinco años después, cobalanza, ¿cómo te sientes tú con lo logrado? Con mucha responsabilidad. Responsabilidad. Con mucha responsabilidad porque ahora ya no se trata de algo, bueno, informal, sino se trata de una institución creada, ya inscrita en el APSI, en la Agencia Programa de Cooperación Internacional, y tenemos a mucha gente mirando qué hacemos. Que depende, qué pasa, ¿no? Exacto. Claro, todos los jóvenes que están esperando su... Exacto. Y sin duda, tú puedes llegar a la ayuda social por muchas vías. Hay gente, pues, que llega a través de la educación, de la sanidad, de la religión, del arte, y nosotros llegamos a través del deporte. Es excelente porque... El deporte para ayudar. Sí, es nuestra vía para llegar a nuestra meta social. Y a un chico, a un joven, tú si le quieres llegar a cualquier organización, quiere llegar a la ayuda social a través de las vías que he hecho antes, puede costar, porque a un joven, con estos jóvenes milenios que ahora que todo es milenio, que hacen todo el dieta, engancharles con un tema cultural, de arte, que me parece totalmente vías interesantes y viables, pero es difícil. Y con los jóvenes de ahora, mucho más difícil. Pero tú les hablas de deporte... Van todos. Les enganchas. Ah, van a subir al morro. Ah, pues yo también. Engancha. Y sobre todo en la zona, ¿verdad? En la zona allá, mucho más. No, yo creo que en todas partes. A todos los chicos les dicen, oye, va a haber, oye, una, una, vamos a subir a la montaña. Bueno, el chico pues deja el móvil, el celular, y deja el ordenador, el computer, y bendiciones. Bendiciones es ahora que está en la montaña, ¿no? Porque es que si no, después no se mueven de allí, de la pantalla. Realmente es un problema, ¿no? Yo creo que sobre todo en la zona donde para ellos es normal, subir a la montaña y eso. No, no, no te creas. Están enganchadísimos al teléfono. Es increíble. Yo tengo reuniones donde a los chicos les tengo que decir que por favor apaguen el teléfono. Es que están todo el día con las redes sociales, ¿no? Es verdad, es verdad, señores. Es que es un problema. Bueno, no sé si era un problema porque al final, dentro de un tiempo, ya sé la realidad. Es que... Sí, lo que pasa es que no se puede llegar a los extremos. Sí, Iván, por favor. Y yo creo que dependemos todos de las redes sociales. Tampoco podemos ir en contra de esto porque es nuestra vía ya de difusión y de vida, ¿no? Pero habría que buscar un poco de equilibrio, ¿no? Digo, yo lo creo que... Hay que buscar equilibrio. Yo creo que cuando suban a la montaña tienen que llevar sus redes sociales para ir transmitiendo en vivo. Lo hacen. ¡Ah! Todos van para transmitir en vivo que están... Señores, nos vamos a ir a transmitir en vivo un mundo positivo desde... ¿Por qué no? Desde la montaña. ¿Por qué no? Yo creo que... Pero sobre todo hay que mover a la gente. A la gente. No pueden estar tan pasivos todo el día con el bendito teléfono, ¿no? No. Entonces yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Estamos encantados. Ahora acaba de regresarse todo el grupo de gente que se ha ido. ¿Y qué te han dicho los extranjeros? Fascinados. Fascinados. Y volverán el próximo año. Y bueno, tengo mensajes que ni siquiera he podido abrir y he recibido crónicas, porque les he pedido crónicas, porque la memoria escrita es muy importante. Ahora, los que han venido esta vez, que han venido de Europa, son los que apadrinan a algún chico en particular. Los conocen, los han conocido. Los han conocido, los han visto. Han venido todos con unas maletas solidarias y se han repartido todas las maletas de ropa ya que ellos han podido recolectar en los institutos, en los colegios y tal. Y los han repartido en la zona de Calzada, que es una zona muy pobre de allí, de la selva peruana, ¿no? Tiene una labor. Tiene una labor. Mari, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Yo creo que vamos a tener Mari para rato. Espero. Y sobre todo para la próxima Semana Santa, yo creo que me voy a apuntar para el viaje. Seguro, te esperamos, ¿eh? Eso tienes que estar allí para ayudarnos, claro que sí. Mari, un saludo. Ahí te dejo la cámara para que te despidas de los televidentes. Muy bien. Y le repitas la web a donde van a comunicarse. Sí. Bueno, nosotros tenemos la página web. De el CECentro Excusionista Tangarana punto com. CETangarana punto com. CETangarana punto com, señores. Exacto. Ahí para que se informen de todo lo que hace Mari Alba con este grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Exacto. Muchas gracias a todos. Regresamos en un momento con Mundo Positivo. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 La historia se escribe día a día porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Mundo Positivo. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. ¡Gracias! No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Mundo Positivo. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Ya estamos de vuelta en el programa con Mundo Positivo. Y ahora tengo a otra invitada. Guapísima ella. Y ahora se va a presentar, porque aparte de ella de ser muy simpática, es yoga. Es yoga. Eso no hay muchos yogas acá creo en el Perú. Me parece que no son tantos, ¿no? Bueno, está creciendo. Está creciendo. Está creciendo bastante. Sí. Está creciendo. Ahorita nos va a comentar. Pero antes de que empiece a comentarnos nada, no se olviden de que en el Cusco, señores, cuando ustedes quieran encontrar anécdotas de mi vida, uno o dos, pueden ir a Cusco Square, que está en la Plaza de Armas, y es una tienda muy bien ubicada, donde pueden adquirir ustedes el libro. ¿De acuerdo? ¡Qué bien! Cuéntanos por favor, a ver, preséntate, preséntate. Sí, bueno, contarte un poquito, Iván, que estoy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Y, bueno, un poco, no solo comparto yoga, sino comparto en realidad conciencia y bienestar, que es lo que creo que todos los millones de personas en Lima pueden quizás estar buscando, y un poco ayudarles a hacer más fácil esta filosofía que viene desde la India, y que a veces puede sonar un poco místico, un poco alejado, pero que en realidad se trata de cada vez hacerlo más adaptable a nuestra vida diaria, porque es una valiosa herramienta que me ha ayudado a mí y que definitivamente veo que cada vez ayuda a más personas, ¿no? Interesante, Romina, ¿cómo llegaste tú al mundo del yoga? ¿Tú eres un yogui o eres una yoga? ¿Qué eres tú? Bueno, en realidad hago yoga, no sé decir el término yogui, pero sí se usa bastante, y yo me considero una ex expresada, porque definitivamente hace 14 años vivía con toda la atención, y en ese entonces trabajando, estudiando a la vez, criando a mi hija, que ya está un poco más grande, ¿Qué tiene tu hija? ¿Cuánto? 17 años. ¿17 años? Dios mío. ¿La tuviste a los dos años o qué? En ese entonces muy joven, en realidad tenía 17 también, más o menos cuando nació Nicole, y bueno, me tocó tener una responsabilidad muy fuerte, ¿no? El hecho de salir adelante con una hija joven y además estudiando, terminando mi carrera de marketing, entonces vivía creciendo en lo externo, ¿no? Porque las cosas iban fluyendo, el trabajo, todo salía muy bien, pero siempre sentía como ese vacío y no sentía un contento en el momento de estar esos pocos minutos en calma, y fue por casualidad prácticamente que entré a una clase de yoga y esos pocos minutos que pude realmente parar la cantidad de pensamientos que tenía, fue lo que a mí me dijo, por aquí es, por aquí es el camino. Bueno, y así comencé a buscar cada vez más esa práctica, primero como practicante y luego ya para enseñar, ¿no? Qué interesante. ¿Pero no ha sido a la India o sí? Sí, estuve también en la India especializándome en yoga terapéutico, ¿no? Que es una, se dice, como variación del yoga más dirigido a las personas que tienen ciertas condiciones del cuerpo, de la mente, y que a través de yoga quieren mejorar y a través de todo lo que conlleva también las herramientas que usa yoga, que es la ayurveda, los pranayamas, la respiración. Estamos a eso, porque claro, yoga, uno pensaría que están todos con una pose extraña y meditando hoy y haciendo ruidos raros, y horas y horas, horas y horas, y a qué hora trabajamos, ¿no? Sí, eso es un poco lo que yo busco, ¿no? Es como aterrizar un poco el tema del yoga al día de hoy. Sí, definitivamente no podemos estar dos horas haciendo yoga con nuestro incienso o con nuestra túnica blanca. De repente tendremos solo 15 minutos o media hora, pero en ese tiempo es un tiempo para resetearte con las diferentes herramientas que tiene yoga, que ahora te voy a contar un poquito. Estiración. Bueno, yoga es una disciplina que proviene de la India, hay un tema que lo relaciona mucho con el yoga físico, que sí, definitivamente el yoga son estiramientos, a veces vemos la pierna detrás de la cabeza, posturas medias como de pretzel, pero no solo eso, también el yoga implica algo que es valiosísimo y que creo que al día de hoy nadie lo hace, que es saber respirar, ¿no? Respiración, muy importante para meditar. Sí, y la respiración es muy importante porque la respiración es como el espejo de lo que está pasando en tu cabeza. Si tu mente está jalada por miles de pensamientos, tu respiración va a ser muy corta, muy acelerada, ¿no? Definitivamente vas a estar así, solo respirando desde acá. Y cuando tú conoces las técnicas para cambiar esos estados de la mente, que es lo que nos dejaron todos estos sabios de la India a Occidente, ese puede ser regalo, puedes revertir eso y realmente actuar de una manera creando espacio, ¿no? Entre la situación, ¿no? Como por ejemplo cuando de repente te cuenta un amigo un problema, tú lo ves desde afuera, desde una perspectiva más amplia y te das cuenta de que las cosas no son tan, no hay tanto drama. Pero en cambio cuando estamos totalmente metidos en la emoción, perdemos la perspectiva y estamos como actuando reactivamente y eso es lo que yoga te quiere dar, ¿no? O sea, un poco la meditación o el yoga que es una forma de meditación en movimiento es lo que genera, es crear ese espacio para que tú puedas mirar tus emociones desde otra mirada, desde otra mirada, con más perspectiva, con más espacio y a partir de ahí ya tomar decisiones, poner tus ciertos límites, poder molestarte de manera más consciente quizás. Qué interesante. Entonces, ¿ustedes lo que hacen son, se reúnen para meditar o ustedes les enseñan las técnicas? ¿Cómo funciona? Bueno, te cuento un poquito de las factividades que normalmente hacemos. Yo dirijo Personal Yoga, un pequeño estudio donde impartimos la práctica de yoga, también clases de yoga terapéutico para personas que de repente sienten que no van a poder hacer yoga porque tienen alguna lesión o de repente tienen un tema específico como ansiedad o depresión, también se pueden ayudar con yoga, pero fuera de eso, lo que compartimos es toda una rama más integral. Convocamos especialistas en temas de nutrición, por ejemplo, siempre nos acompaña Sacha Barrio que es especialista en todo el tema. Ah, muy conocido. No hay un problema todavía, pero lo vamos a invitar. Sí, definitivamente tiene que venir porque tiene unos consejos buenísimos que yo también voy aprendiendo y los alumnos que van a las clases, vamos aprendiendo un poquito de cosas muy simples pero que se pueden aplicar al día a día y de verdad que prevenimos un montón de enfermedades a partir de eso, la nutrición y los retiros, los retiros que cada vez hacemos más y cada vez se hacen más conocidos también, se llaman retiros de trekking y yoga porque de alguna manera unimos la actividad física y la parte de la mente. Yo sé que no todo el mundo quiere hacer yoga, pero de repente puede darle la oportunidad a salir a la naturaleza en un grupo lindo donde te puedas conectar. Ah, mira, interesante. Entonces, eso es hacer yoga pero haciendo deporte. Sí, o sea, es un retiro para poder salir de la ciudad y compartir con gente que está alineado con el tema de vida saludable y ahí pueden compartir, bueno, si quieres haces la clase yoga, si quieres haces solo la caminata, hay charlas también, ¿no? de todo el tema de nutrición, de todo el tema de mindfulness que también nosotros contamos, ¿no? porque yo también doy clases de mindfulness a las empresas, entonces en realidad tenemos como varias actividades pero cada vez queremos que más gente pueda venir a estos retiros y probar la experiencia, ¿no? ¿Dónde son los retiros? ¿A dónde van? Diversas partes del interior del país, por ejemplo, mañana salimos con un grupo de chicas a la selva, a Tambopata. Señores, se van a Tambopata a hacer yoga, señores, ¿sabes? Nos vamos ahí en la naturaleza, realmente cuatro días de desconexión y súper llegar cargados a Lima de energía y luego tenemos ya el próximo evento que es en junio que vamos a ir a media hora de Huaraz, de la ciudad de Huaraz, a un lugar hermoso que está rodeado de las cordilleras blancas y ves, desayunas viéndole esta vista, tienes piscina temperada y tenemos actividades cercas como para ir a la laguna de Yanganuco, ¿no? Entonces mezclamos un poquito eso, la caminata y las actividades de trabajar nuestra mente con el mindfulness, la respiración, la meditación. Ok, en paisajes lindos. Sí, ¿tú has practicado yoga alguna vez? Todavía no les ha dado la oportunidad. No, yoga no, creo que no. ¿Meditación? Meditación sí, un poco. Mira, yo estudié coaching con Fred Kaufman y Fred Kaufman en su curso, pues la meditación es muy importante, ¿no? Claro, potenciar el ser, ¿no? Claro, entonces digamos que la meditación seguramente habría sido algo más espiritual en su momento, pero ahora es también para los ejecutivos, es importantísimo. Sí, por eso viene el término mindfulness de estar plenamente consciente y es un poco, como se diría, del budismo, ¿no? Así es. De Theravada, sacan algo para dirigirlo más al día a día, ¿no? ¿Y cuáles son esas herramientas que practican que me estabas por contar? Las herramientas del yoga, bueno, te estaba contando de que en India, por ejemplo, parte del yoga terapéutico no solo era trabajar con asanas, que son las posturas, trabajar con la respiración, con los mudras y las meditaciones, sino también comenzar a identificar qué posturas son ideales para cada uno, ¿no? Porque se trabaja de manera muy personalizada, pero a partir de un conocimiento, que es el conocimiento que nos da el Ayurveda. El Ayurveda es la medicina tradicional de la India y la medicina tradicional de la India se rige un poco en varios enfoques, pero uno de ellos es comenzar a tener un autoconocimiento de qué elementos de la naturaleza son los que están más predominantes en uno. Entonces, han como clasificado, según la constitución de tu cuerpo, según la constitución de tu mente, como tres tipos, que son el tipo kafa, que es la tierra más predominante, tipo fuego, que es más predominante en tu mente y en tu cuerpo, las cualidades del fuego, ¿no? Por ejemplo, tú serías de repente pita, según la Ayurveda, por lo que te veo, con mucha energía, fuego, ¿no? Como pones el ojo, pones la bala, estás súper así, tenaz, ¿no? Y aparte por la constitución también, ¿no? Por ejemplo, kafa es un poco más como la tierra, son un poco más gruesos, ¿no? Y así cada uno tiene un elemento más predominante en uno mismo, en su cuerpo y en su mente, y después está Bata, que es aire, ¿no? Las personas que... ¡Qué interesante! Creo que voy a ir a tus clases de yoga, me está gustando. Claro que sí, claro que sí. De a poquitos, ¿no? Creo que la idea es hacer cada vez un poquito más, ¿no? Como integrar estas cosas que nos puedan servir en nuestro día a día, ¿no? Yo me acuerdo haber leído mucho a Osho, ¿no? Y entonces él tiene su centro ahí en la India también, en el centro de Osho. Sí, claro, sí, es revolucionario, Osho. Hay que tomarlo con pinta, ¿no? Hay personas que lo aman, hay personas que... Tiene sus detractores. Sí, muchos detractores también, pero a veces nos ha dejado ciertas enseñanzas, ciertos mensajes muy potentes y otros también que, bueno, no comparto. Como todo en la vida, ¿verdad? O sea, polémico en algún momento. Claro que sí. Este, Osho, pero increíble como sigue vigente, pues ya falleció y su escuela continúa. Claro, sus libros siguen vendiéndose un montón. Sí. Pero creo que un buen maestro lo que hace es que tú encuentres a tu propio maestro dentro tuyo. Es el dios de tu corazón. Realmente para mí han pasado muchos maestros que los quiero y he aprendido muchísimo y les tengo un agradecimiento enorme, enorme, enorme. Pero lo más valioso es que me hayan enseñado que siempre como que uno tiene esa verdad en su corazón y tiene que resonar y a la final es, ¿no? Es lo que te haga sentido a ti es algo muy particular, ¿no? De repente encontrar tu propósito es de acuerdo a como para ti sea lo mejor, ¿no? O sea, lo que resuena como más con cada uno, ¿no? Me ha sentido lo que dices porque yo recuerdo cuando dejé el banco, a mí me preguntaban, me dijeron, bueno, y te vas muy triste, imagino. No, le digo, me voy tranquilo porque yo aquí he aprendido mucho. Ah, sí, él aprendió mucho acá. Entonces pensaba que iba a decir que había aprendido mucho ahí en la institución. No, yo aprendí mucho de mí aquí, le dije. No, aprendí que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, cómo me siento, cómo lo que pasa. Te diste cuenta de tus capacidades y tus limitaciones. O sea, fue toda una experiencia de aprender. Es un aprendizaje, pero eso es lo que nos olvidamos, aprender de nosotros mismos. Por eso que me gusta lo que dices, el mejor maestro al final es uno mismo porque uno tiene sus propios... Ahí tengo una historia mía que se llama Mi propio paso, que se la recomiendo leer en mi blog o en el libro Anécdota de mi vida, le va a encantar. Oye, mi querida amiga, usted es Puccio, ¿no? Puccio. Puccio, así dice Puccio. Puccio en Italia y acá me dicen Puccio, me dicen Puccio. Puccio no, creo ni Puccio ni Puccio, ¿ah? Sí, a ver, no Puccio, pero Puccio poco. Oye, qué lindo, qué lindo que estés en el programa. Y yo creo que es importante lo que estás haciendo porque vive un segundo muy estresante y las personas a veces creo que pierden el norte. Dedicadas tanto a los objetivos, a los objetivos, a lo externo y nos olvidamos del interno. Claro, y además si tienes mucha energía y puedes hacer muchas tareas a la vez, de repente no las estás haciendo tan consciente o no estás tampoco escuchándote. Entonces es bueno como aprender estas cosas y realmente canalizar también esa energía conectado con tu ser que te va a hacer pues tener un servicio, un propósito a la vida que puede ser mucho más rico, más enriquecedor para todas las personas a tu alrededor. Entonces es bonito comenzar a cada uno e ir buscando qué le conecta, ¿no? De repente el coaching a algunos les va a permitir conectar con esa verdad, con ese ser, a otros el yoga o más la parte de meditación. ¿Tu hija también está? ¿Tu hija ya entró? ¿Tu hija al yoga o todavía no? A ella le gusta ser en la naturaleza. Cuando naturalmente se comienza a ponerse presente, la naturaleza ya disfruta mucho el estiramiento. Pero quizás en la ciudad como todavía tiene una mente adolescente y no, no, no sé, o sea, está como muy dispersa cuando hace yoga, pero cuando naturalmente estamos en la naturaleza, por eso los invito de verdad a algún día experimentar y hacer un retiro que hacemos a los... O sea, puede ser, si puede ser entonces que tomen las clases aquí o pueden entrar a los retiros. Claro, no es necesario tener experiencia previa en los retiros de yoga y si no son cuatro días, también tenemos la opción de a veces los retiros cortos que son de full day, ¿no? Como ir, por ejemplo, a Lomas de Lúcumo, Lomas de Lechay, Lomas de Asia. Entonces un día que haces caminata, conversas, conoces también gente que está alineada con el tema saludable, mejoras en tus hábitos de vida y aprendes un poquito de una filosofía que también siempre uno debe darle la oportunidad, creo yo, ¿no? Por eso le estoy invitando a Iván que venga pronto. Le doy la oportunidad al yoga y les puedo contar también qué tal le va. Pero por supuesto, por supuesto. Muy bien, así lo haremos entonces. Sí, claro que sí. Amiga querida, bienvenida al programa. Gracias. Y espero que vuelvas pronto. Ya nos contarás, tienes que volver para contarnos cómo te fue en Tamopata. En Tamopata. Bueno, entonces voy a despedir a mi gran amiga, la señorita Ornea Pucho. Y voy a dar pase al siguiente bloque en unos minutos para hablar con Marco Barbosa, que me acompañó en Quillabamba a dar conferencias por cinco días, organizado por De Vida, y ahora está aquí en el programa para contarnos un poco más acerca de las actividades que él hace, sobre todo con respecto a la violencia, que hay que ponerle un poco de páreo, ¿verdad? Amiga querida, nos vemos pronto. Exacto. Un saludo para los televidentes. Gracias por la oportunidad también de que puedan venir a las clases de yoga, así que voy a estar esperándonos en el mat. El mat es la colchoneta de yoga. ¡Regresamos! Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, por Miraflores TV Digital. Mundo positivo. Todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté. En cualquier circunstancia. Todos los temas. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935. Porque amamos lo que hacemos. Siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital. Llega para todo el continente. Programas, reportajes. Y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Gracias. 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 Ya estamos de vuelta en el último bloque del programa. Y ahora, bueno, aquí me siento un poco intimidado. Porque mi invitado es demasiado grande. Entonces, me siento empequeñecido. Voy a tener que pedir una silla más grande. Para la próxima vez que venga Marco Barbosa. Pero estamos sentados. A visitarnos. Marco es docente universitario. Él enseña en la Universidad de Alcalá de Henares. Y, aparte de eso, también conferencista. Y ha trabajado también en la parte política. Pero, bueno, ya nos contará él más detalles de sus actividades. Pero, sobre todo, lo he traído al programa. Porque es una persona muy positiva, muy optimista. Y está haciendo cosas que van a servirnos a los jóvenes y a los no tan jóvenes para tener un mundo mejor. Bienvenido al programa, Marco. Muchas gracias, Iván. Me ha encantado de estar aquí. Y, bueno, a tu disposición. Ah, buenísimo. Marco, creo que has estado tú viendo, porque tú has estado viendo temas de violencia de género, ¿no? Y tienes algunas estadísticas. ¿Esto está mejorando? ¿Está empeorando? ¿Qué se puede hacer? De tu punto de vista. O sea, tú eres un experto en este tema. Bueno, en realidad, Iván, creo que en ese rubro lo que podría ser interesante es pensar en una entrada distinta. Y creo que esa entrada tiene que ver con educación emocional. ¿No? Me parece que la pata coja que en este momento se está viendo en el tema es todo el aspecto emocional, de gestión de las emociones, de las culturas sentimentales que hay entre las relaciones de hombres y mujeres, ¿no? Y cómo sienten, qué sienten, por qué sienten. Yo diría tanto agresores como víctimas. Pero diría que un énfasis importante hay que hacerlo con el trabajo con los agresores, porque me da la impresión que el dato fundante es que están muriendo exparejas, ¿no? ¿Exparejas? Exparejas. De manera muy importante son exparejas. Entonces aquí no hay un asunto de millennials necesariamente, yo creo que es transversal. Esto afecta a hombres de todas las edades. Hay chicos de 18 años que están siendo feminicidas, como también los hay de 40 o de 50 años. Y entonces me da la impresión que el tema emocional es un asunto pendiente que hay que trabajarlo desde los niveles más básicos, como por ejemplo los emocionarios o diccionarios de emociones para niños, hasta políticas públicas que puedan trabajar de manera consistente una educación emocional a todo nivel. Qué interesante, porque claro, nos hemos enfocado de repente en la parte más técnica o la más académica. Y más racional también, ¿verdad? Más racional, ¿no? Entonces los niños tienen que aprender muchas cosas en el colegio y luego tienen clases particulares. Y están aprendiendo mucho porque es muy competitivo el mundo. El conocimiento, ¿no? El conocimiento. Se ponía a mucho. El conocimiento. Pero el conocimiento de las emociones está huérfano. Claro. Y ahí es donde yo creo que hay un macho emocional que no lo estamos decodificando. Muy novedoso, muy nuevo, además con muchos elementos de crisis, ¿no? Tú sabes que la masculinidad hace tiempo que entró en crisis y el empoderamiento de la mujer le genera pues una movida de piso a los varones. Así, ¿cómo es esto? A ver, cuéntanos un poco de... Los espacios donde las mujeres se están desarrollando en general son espacios expansivos, ¿no? De este... En el plano público, en las cuestiones laborales, en los sistemas educativos. Cada vez hay más mujeres y eso es una buena noticia y eso está bien. La dificultad creo que está por el lado de cómo los varones en sus relaciones con las mujeres no tienen las herramientas, no están desarrollando las capacidades para comprender este nuevo escenario donde ya no son los principales actores, sino son actores de reparto, ¿no? Ah, qué complicado, ¿no? Y entonces, en ese contexto de actores de reparto hay que desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Y sobre todo las capacidades que urge desarrollar más son las emocionales, ¿no? Este, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una relación se rompe? ¿Cómo podemos permitir que, por ejemplo, un feminicidio esté pasando porque la chica no le presentó a los padres al joven que termina siendo feminicida? Y esa es una razón del feminicidio. O sea, realmente son razones bastante torpes, bastante escasas de sentido. Digamos como que no hay un control. Claro. Podría haber rabia, podría haber alguna emoción exacerbada, pero llegar a niveles de matar a la persona es que no hay un control, ¿no? O sea, no hay un manejo. Sí. Es muy administrativo, una gestión de las emociones. Sí, sí, sí. Ah, sí. Y eso de repente lo que nos está fallando, como tú dices, en las políticas públicas, podríamos empezar ya desde chiquitos a enseñarles, a distinguirlas. Hay espacios donde la educación emocional ya es obligatoria, ¿no? Hay leyes provinciales en Argentina, hay espacios comunitarios en España donde ya estos temas son un motivo de regulación obligatoria. Y me da la impresión que eso se necesita, porque ahí es, digamos, donde está la parte huérfana. Todo lo demás que se está haciendo, yo diría, uno no podría estar en contra. Claro, porque ahora se menciona mucho que los millennials tienen poca capacidad para superar el estrés, donde hay la frustración, que se frustra muy rápido. Y entonces, pero esto será una cosa que se puede combatir con una adecuada capacitación o una formación desde más pequeños, ¿no? A mí me parece que ese argumento es un poco facilista. Es decir, el problema son los chivolos, el problema son los jovencitos, los niños, y a partir de ahí hay una necesidad de hacer algo. Cuando en realidad, cuando vemos la cosa emocional, tú te das cuenta de que eso termina siendo viral. O sea, es algo que se torna transversal, porque le puede pasar a una persona de 60 años cuando dice, bueno, ¿y mis amigos dónde están? Mi conexión es básicamente a través de redes, porque ya no tengo amistades, todos se murieron o se están muriendo. Entonces, las soledades, las melancolías, los estados depresivos, no solamente le pasan a millennials, le pasan a todo el mundo. Y en una sociedad del espectáculo, de las imágenes, donde todo, de alguna forma, viene siendo esta conexión entre una imagen, un sentimiento, una emoción, hay que tener mucha, mucha acuciosidad en trabajar esto a todo nivel, ¿no? Interesante, porque esto nos da pie para muchas cosas, ¿no? Las competencias que ahora necesitamos desarrollar van cambiando. Entonces, cada vez hay que ir viendo, y creo que las habilidades blandas que se llamaban antes, o que mencionamos, que tienen que ver con este manejo emocional, cómo nos comportamos con los demás, cómo interactuamos, es algo que deberíamos darle mayor importancia, ¿no? Sí, y eso también se conecta con cuestiones que tienen que ver con desarrollo nacional y con capacidades productivas, porque estas cosas también atraviesan elementos como, por ejemplo, la identidad, o cómo a nuestro trabajo en el plano productivo le ponemos sellos y marcas que hagan que nos sintamos bien con lo que hacemos. Entonces, fíjate que ya no estamos hablando solo de la dimensión individual, sino hablamos ya de una dimensión familiar, comunitaria y colectiva. Con lo cual, la posibilidad de revalorizar componentes también pasa a ser algo muy importante. Ahora que se viene el Bicentenario, por ejemplo, hay muchos espacios productivos que yo creo que están, de alguna forma, expectantes para poder incorporar estos elementos también. O sea, inyectarle emociones a la peruanidad misma, al Bicentenario Republicano, a las cadenas productivas emergentes. O sea, creemos que las emociones no han sido, dirías tú, adecuadamente tratadas o gestionadas hasta ahorita. Yo creo que de lo que se trata es que hemos tenido un privilegio de lo racional, de la cosa mental, este paradigma cartesiano, primero pienso, luego existo, ha sido tan fuerte, ha sido tan marcador de los últimos tres siglos, que yo diría que lo emocional ha quedado relegado a un aspecto como que subordinado, supeditado, un poco de segundo orden. De menor importancia. Y esto es lo que hay que replantear ahora, ¿no? Es lo que creo que hay que, la vuelta de tuerca. Y lo están diciendo los propios neurocientíficos con los hallazgos cada vez más deslumbrantes que están teniendo, ¿no? De las conexiones que hay entre cerebro y sistema nervioso, ¿no? Extraordinario. En el Comarco estuvimos, uy, acaba de caer en el libro, no importa. Este, Comarco estuvimos en Quillabamba, cinco días, visitando cooperativas cafetaleras, dirigentes, para dar unas capacitaciones de liderazgo, autoestima, y esto fue una experiencia interesante. Y quería que les cuentes un poco, ¿qué es lo que tuviste de este 2-5, qué te pareció estar ahí con esto? Digamos que es un lugar distinto, al fin y al cabo, es otro espacio. Y, claro, las personas no actúan igual en todo lugar. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué te llevas tú de esa experiencia? Cinco días en un lugar como tan diferente. Sí, sí, una experiencia maravillosa. Yo creo que hay un potencial enorme en estas familias productoras. Yo creo que las capacidades que pueden desarrollar son realmente exponenciales. Me da la impresión que palancas como el turismo, el turismo rural, el turismo social, hasta turismos paisajísticos, pueden desarrollarse sin ningún problema en ese contexto. Y luego están las cadenas productivas potentes, asociadas al café, al cacao y a frutas, que son también muy interesantes, pero que me da la impresión que están pendientes todavía de incorporar algo de lo que estábamos comentando. Es decir, marcas colectivas que identitariamente generen, digamos, orgullo. Orgullo. Emoción, ¿no? Y una capacidad de distinción de estos productos que luego los haga competitivos también para el espacio internacional. Cosa que ya se está logrando a nivel individual. Y que creo que la posibilidad de hacer que esto sea más replicado, y que los productores lo asuman de una manera cooperativa, solidaria. Solidaria. Es un poco el desafío ahora, pero es un espacio maravilloso, ¿no? Sí, es verdad. O sea, se notaba que había inquietud, había como una necesidad de una esperanza o de algo nuevo que hacer, ¿no? Y también, efectivamente, es que les falta algo, ¿no? Les falta un poco más de, lo que tú dices en un momento, orgullo, ¿no? Y tiene que ver con lo que fuimos a decir, autoestima. Y eso me parece que es algo que tenemos que empezar a reafirmar y a promover. La autoestima. Porque si nosotros no nos creemos las cosas, ¿quién va a creerlas? Si nosotros mismos no somos los que nos ponemos un poco más en primera instancia, ¿quién lo va a hacer? Claro, y además allí yo creo que le podemos comenzar a voltear los argumentos tradicionales, todo lo que se ha dicho sobre lo andino, ¿no? Todas estas cosas que siempre hemos valorado, no necesariamente en positivo, y que creo que al cambiarle la perspectiva, al plantear las cosas de manera diferente, el tema es totalmente abierto. Por ejemplo, una melancolía pensada siempre en términos negativos y depresivos, pues obviamente que es algo malo. Pero si a la melancolía le incorporamos cultura, arte, historia, entonces esa melancolía va a ser súper creativa. Si no pensemos en la pose vallegiana, esta, ¿no? Es eso, es melancolía creativa pura. Y esto es algo que ya la historia occidental lo conoce a detalle, porque hay un dato relevante. La melancolía, señoras y señores, no es un asunto andino, es una experiencia cultural occidental, que es algo que luego se internaliza y se viene aquí al espacio. A mí pensaba que la melancolía era andina, ¿no? Lo trajeron los europeos. La experiencia cultural melancólica puede tener rastros muy antiguos, como por ejemplo la comunidad de Qumran, a orillas del mal muerto, antes de Cristo. Imagínate qué antiguo, qué puede llegar a ser eso. Es que los yaravís no eran los primeros... No, 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 para nada. Yo creo que es una proyección occidental europea que como muchas cosas, a veces caprichosamente las incorporamos, ¿no? Y yo que pensaba que los yaravís eran los primeros rasgos melancólicos. Y además son tan bonitos, ¿no? Peruanos. Sí. Mira cómo es la vida. Entonces, fíjate que es algo que tenemos que empezar a rescatar y a profitar, porque cuando estamos, me acuerdo, en esas charlas, entonces a los jóvenes decían, a ver, dinos en qué eres bueno, y se miraron entre ellos como diciendo, yo, parece que no eres bueno para nada, o sea, no, porque como que ni siquiera nos hemos dado el tiempo de empezar a ver en qué somos buenos. Así que, uy, parece que ya me están pasando la voz de que se acabe el programa en breves. Pero antes de que se acabe el programa, yo quiero invitar a los señores a que ustedes compren anécdotas de mi vida en mi libro que está en el Cusco, en Cusco Square, o aquí en Lima, en Época, en el óvalo, en el óvalo... ¿Gutiérrez? Gutiérrez, ahí está, en el óvalo Gutiérrez, ahí está, en el óvalo Gutiérrez. Gracias a Época, que siempre me acompaña con todos mis proyectos de libros. Marco, un placer tener un programa con estas, este, siempre con los datos puntuales y el carisma que tienes. Y revalorizar para innovar, creo que es una frase que hay que seguirle incorporando. ¿Cómo es la frase? Revalorizar para innovar. Revalorizar para innovar, ok. O sea, mira, revalorizar, ni siquiera valorizar, sino revalorizar. Sí, sí, claro, claro, sí. Buenísimo, Marco, encantado de tenerte en el programa y espero tenerte pronto. ¿Vale? Con gusto. Muy bien, amigos, regresamos la próxima semana con Mundo Positivo. ¡Aplausos! 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 Sus historias inspiran nuestro corazón, su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital, llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, una�� Gracias por ver el video.